Siente la diferencia Me llámame a mujeriego, me llámame a mujeriego Porque a muchas yo quiero Me llámame a mujeriego, me llámame a mujeriego Porque a muchas yo quiero Esa es la dicha que tengo, esa es la dicha que tengo Y me siento muy contento Esa es la dicha que tengo, esa es la dicha que tengo Y me siento muy contento Mi corazón es bien grande, mi corazón es bien grande Y con mucho asentimiento Mi corazón es bien grande, mi corazón es bien grande Y con mucho asentimiento Por cada pueblo que voy, por cada pueblo que voy Una chorita yo tengo Por cada pueblo que voy, por cada pueblo que voy Una chorita yo tengo Salud, salud Me llámame a mujeriego, me llámame a mujeriego Porque a muchas yo quiero Esa es la dicha que tengo, esa es la dicha que tengo Y me siento muy contento Esa es la dicha que tengo, esa es la dicha que tengo Y me siento muy contento Mi corazón es bien grande, mi corazón es bien grande Y con mucho asentimiento Por cada pueblo que voy, por cada pueblo que voy Una chorita yo tengo Por cada pueblo que voy, por cada pueblo que voy Una chorita yo tengo Si me dicen mujeriego, ¿por qué me voy a amargar? Una flaquita, una gordita, a nadie le cae mal Si me dicen mujeriego, ¿por qué me voy a amargar? Una flaquita, una gordita, a nadie le cae mal Si me dicen mujeriego, ¿por qué me voy a amargar? Una flaquita, una gordita, a nadie le cae mal Si me dicen mujeriego, ¿por qué me voy a amargar? Una flaquita, una gordita, a nadie le cae mal Somos los taitas No, 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 no Gracias por ver el video.